Camila, de 8 años, fue a jugar a la casa de una vecina en el municipio de Taxco, Guerrero, pero no regresó. Fue hallada sin vida. El tío de la pequeña aseguró que cuando su cuñada fue a recoger a la niña, le dijeron que no había llegado, por lo que comenzó la búsqueda de la pequeña. Fue entonces, dijo, que los propietarios de algunos negocios les proporcionaron los videos en donde se observa que la niña sí ingresó a la casa a la que fue invitada, pero nunca salió. En uno de los clips se observa que la señora, quien negó que Camila hubiera llegado a su domicilio, sale de su casa situada en un callejón, cargando un cesto de ropa y posteriormente se ve a un hombre que carga una bolsa negra. El tío de la pequeña Camila destacó que cuando ambos sujetos regresaron, aseguraron que no había pasado nada, pero los familiares de Camila ya tenían los videos en donde se veía que se la habían llevado. El señor reconoció que desde la noche del 27 de marzo, la secretaria de gobierno, Anacleta López Vega, les dio todo el apoyo. El taxista implicado fue detenido y él dio la ubicación del lugar en donde dejaron el cuerpo de Camila. Desgraciadamente, ya había muerto. Pero lo más malo es que la fiscalía nos decía, estaban todas las pruebas y los demás involucrados, que era la mamá que estaba en su casa, en su domicilio, con sus hijos y su otra hija, que obviamente todos estaban involucrados en el secuestro, no les hacían nada, o sea, estaba todo el gobierno, pero pues estaba de adorno porque no hacían nada, no actuaban, de toda la noche y todo el día. El tío de Camila relató que solo les decían que ya iba a salir la orden de aprehensión, por lo que la gente comenzó a juntarse para protestar y finalmente se desesperaron. Se hace el caos, obviamente a lo mejor ya saben todo lo que pasó y pues se hizo todo un relajo con toda la gente, que nosotros ya no dijimos nada, pero toda la gente, o sea, por su propia, ellos hicieron lo que quisieron hacer, por justicia de que no hacía nada el gobierno. El señor señaló que Camila fue velada por familiares, amigos y algunas organizaciones. Agradeció a toda la gente, especialmente a la doctora Anacleta, por brindar todo su apoyo, así como a todas las personas que fueron a apoyarlos. Tengamos más cuidado con nuestros hijos, un niño no se lo puedes dejar a nadie.